La rival más complicada, creo que, digamos, ya te digo, llevo 10 años y he jugado contra todas y diferentes lugares y creo que he sido yo misma la rival más complicada, eso creo que es así de verdad. Pero, obviamente, si me preguntabas de alguna compañera, de los dos lados, ya que siempre es como que te tenés que cuidar o la más complicada es Isiar Montes, para mí. Las demás, la verdad que son jugadoras espectaculares, siempre está la comparación con Carolina, por ejemplo, y Carolina es increíble y tiene una potencia increíble, pero realmente a mí, para mi juego por ahí, me viene mejor eso que… pero Isiar era increíble. De hecho, hoy entreno con ella muchas veces porque dejó y entonces ahora juega más y para mí la cabeza de Isiar era increíble, increíble. Gracias.